Hoy en día Benalum es la única empresa básica de Guayana que genera ganancias al país. Un cambio que comenzó en el año 2015 y que tiene el mérito de haberse logrado a pesar de la caída de los precios del aluminio en el mercado internacional y el hecho de solo operar con el 26% de su capacidad instalada debido al ahorro energético, un logro gerencial digno de conocer. Para diciembre de 2016 deberíamos estar sobre las 400 celdas en producción, eso significa que cuando comparamos diciembre con enero estaríamos duplicando la producción de aluminio. En enero de 2017 tenemos la convicción que debemos estar produciendo 20.000 toneladas de aluminio mensual. Y tenemos tres cuatrimestres consecutivos mostrando resultados positivos. En el segundo cuatrimestre del 2015 tuvimos un resultado positivo de 878 millones. En el tercer cuatrimestre del 2015, 949 millones. Y en lo que va del 2016, el primer cuatrimestre del 2016, ya hemos acumulado una utilidad de 407 millones de bolíos. Parafraseando a José Félix Rivas, en este momento de crisis que vive Venezuela, no se puede optar entre vencer o morir. Necesario es producir. Y esto es algo que está realizando la gente de Benalún acá en Puerto Ordaz. Algo que va en consonancia con los 15 motores de la revolución económica promovidos por el presidente Nicolás Maduro, que realmente se constituyen en la verdadera opción para superar estos momentos difíciles que vive nuestro país. Desde la ciudad de Puerto Ordaz, Boris Castellano, La Noticia.